¡Ojo chicos! Porque IG Baul se la acaba de sacar. Sí señores, tenemos nuevos packs donde podemos duplicar nuestras monedas, sobres de la suerte, vamos a ver qué puede salir de ahí. Y aparte, ahora tenemos también cuentas con monedas, ¿vale? Podemos comprar directamente nuestras cuentas con las moneditas y evitar baneos. Ya sabéis chicos, IG Baul es vuestra página con el código ERNEST, descuentazo, todo en la descripción. Muy buenas chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a otro vídeo de FIFA 17, ¿no? Bueno, estaba haciendo una Squad Builder, os quiero poner en situación porque lo que me ha pasado es muy gordo y por eso hoy os traigo lo que sería el mejor tridente del puto FIFA 17 por 50.000 monedas. O sea, de verdad, ¿eh? De verdad, qué puto flipao con estos jugadores. Os lo tengo que decir, yo estaba haciendo una Squad Builder normal, estaba haciendo una plantilla de unas 500.000 aproximadamente y dije, joder, pues va muy bien, ¿no? El rendimiento de los jugadores, la verdad que me gustó bastante. De hecho, os voy a enseñar ahora la plantilla, ¿vale? Voy a ir comentando a los jugadores que yo puse por si os la queréis hacer porque la verdad es que la plantilla va de puta madre, ¿vale? Por medio kilo tenéis un auténtico equipazo. Pero es que cuando llegué a los tres de arriba, los fiché, tenía ganas de probar sobre todo a dos de ellos que no había probado todavía y el otro sabía que me iba a ir de puta madre, ¿vale? Sabía que iba a ir como Dios porque es Dios, ¿vale? Es puto Dios el tío. Pero es que, como digo, empecé a probarlos partido tras partido y cada vez se las sacaban más. De hecho, voy a ir poniendo clips según voy hablando de esos jugadores en concreto, ¿vale? Hoy lo vamos a hacer un poquito diferente. Por eso, chicos, como no es una plantilla al uso, sino que, como digo, es el mejor tridente de FIFA 17 por 50.000 monedas, quiero que reventéis ese botón de like para que, bueno, pues variemos un poquito los vídeos si no sean siempre igual, ¿vale? Hoy va a ser un poquito diferente. Bien, chicos, vamos a empezar enseñando la plantilla. Como veis, vamos a empezar por una portería donde tenemos a un Rufier de 86 que está muy chetado. Y la línea de 4 tenemos a Willems, Inform, y luego tenemos tres Tots, como son Moreno, Peguin, que va brutal. O sea, Perín, este tío, el Tots, va increíble. Fijaos, 94 de defensa, 93 de físico, ¿vale? Demencial. Luego tenemos a Pereira, de lateral derecho, el portugués, que la verdad, está muy roto. Y en el medio campo, fijaos que tenemos aguardado a Steven en Sonsi y a Sansón, ¿vale? Son, por ejemplo, en el medio campo, si os fijáis, es brutal, ¿vale? Tiene una calidad tremenda. Los centrales también son muy buenos los dos. Y los laterales también, rapiditos. Willems, por ejemplo, tiene cuatro skills, ¿vale? Un equipo, la verdad, muy bueno, muy compensadito. Pero, ya digo, me ha sorprendido tanto los tres de arriba, que he preferido, en vez de traeros el equipo como tal, que, la verdad, estaba bastante bien. Era mi idea, en un principio, traeros el equipo. Pero es que me ha gustado tanto ese puto tridente, que, como digo, para mí es el mejor tridente de FIFA 16. Por 50.000 monedas, empezamos con el MCO, chicos. ¿Dónde tenemos? Aún conocido por todos, chicos, el señor Ben Jedder. Para mí, este tío es de lo mejor en calidad-precio de MCO. O sea, como MCO, creo que es de lo mejor que se puede tener calidad-precio. Vamos a ver su carta, vamos a ver las stats. Ahí estáis viendo que tiene 85 de ritmo, 88 de regate, 88 de tiro y 82 de pase. Lo he traído muchas veces al canal. Y es que me encanta. Tiene cuatro de skills y cinco de pierna mala. Pero es que en este equipo, o sea, este tío ya, normalmente este tío me va de diez, ¿vale? Pero es que en este puto equipo, en diez partidos me ha hecho diez goles. Diez putos goles y cinco asistencias. Os voy a ir poniendo algunos goles de Wissam Ben Jedder, mientras hablamos del jugador. Es un jugador que tiene un regate brutal, tiene un tiro buenísimo y, sobre todo, eso, ¿no? Un disparo, o sea, le pega impresionante, tanto con el tiro de calidad como con el tiro normal, ¿vale? A reventar. Es un jugador que tiene un tiro espectacular. Tiene un longshot. A pesar de que las estadísticas en el longshot no sean las mejores, que muchos me lo habéis puesto, ¿vale? De verdad, no hagáis ni caso. Por 20.000 monedas, aproximadamente, 20-21.000. No hay un jugador mejor que Ben Jedder, de verdad, en calidad-precio. Es muy bueno Ben Jedder, ¿vale? Y empezamos con Ben Jedder, ¿no? Empezamos con el plato más fuerte. Ya estáis viendo por ahí algunos goles mientras estoy hablando sobre Wissam Ben Jedder. Empezamos con uno de los platos muy fuertes. Y claro, estaréis diciendo, bueno, vale, pero ¿quién son los otros dos jugadores, no? Porque además son todo informe. O sea, no es ninguna carta normal. Y por 50.000 monedas, ¿qué queréis que os diga? Me parece que es un precio bastante, bastante asequible, ¿vale? Por tres pedazos de cracks que los vamos a poner juntos con una plantilla como la que os he traído, ¿vale? Vamos a ponerlos juntos y dan un rendimiento espectacular. Bien. En el otro puesto de delantero, chicos, nos vamos a encontrar con el señor Dos Santos. Bien. Dos Santos es una carta que a mí, la carta Yves no la había probado, ¿vale? Había probado la normal. Y además la había probado cuando salió el FIFA. Una carta que a mí me dio un rendimiento muy bueno. Y cuando vi el IF, la verdad que dije, joder, quiero probar a este tío, ¿no? Pues ya lo hemos probado, chicos. 88 también de ritmo. 88 de regate. 84 de tiro. 78 de pase. Además tiene la carta de cazador. Y es que, chicos, no os digo más. Esta carta, de verdad, 4 de pena mala, 4 de skills. En 10 partidos, 9 goles. 6 putas asistencias. De verdad que Gio va tremendo. O sea, tremendo. Gio va tremendo. Cuesta solo 17.000 monedas. Además lo pillé con la carta de cazador. Me parece una carta muy barata, pero de verdad muy barata. Y, como digo, con un rendimiento increíble. De verdad, increíble este jugador. El Warwick además alto-bajo, ¿no? Lo he puesto en la izquierda para que le pegue con esa zurda. Pero es que también tiene una pierna derecha buenísima. Incluso me ha marcado un gol de cabeza, ¿vale? Que no suelo centrar. Centré y lo metió. De verdad, Giovanni Dos Santos, cremita, ¿vale? Por solo 17.000 monedas, ojo. Pero es que además, vamos ya con el último, chicos. Vamos con el último delantero. Otro jugador que se saca todo el cimbrel. Es tremendo este jugador. De verdad, es la puta hostia. Normalmente tiene otra posición, que creo que es MD, ¿vale? Y salió una carta in ford donde aparece como MCO, chicos. Hablamos de Alessandrini. Que además, pues, MCO, como ya tenemos a Benjeder. He dicho, vamos a probar a este tío de delantero centro. Y ojo, chicos. Porque tengo que decir que Alessandrini Yves tiene un desmarque brutal. Le hemos puesto ahí, de 9, junto con Gio. Detrás, justo tenemos a Benjeder. Y esto hace el triángulo, el tridente. Espectacular. De verdad, espectacular. Por ejemplo, Gio, es verdad que cae muchísimo a banda. Que muchas veces nos puede venir bien. Pero es verdad que cae mucho a banda. Pero Alessandrini entra siempre por el medio, ¿vale? Por el medio. Además, tiene un desmarque brutal. Y sobre todo, está muy bien posicionado para rematar esa segunda jugada. O ese pase atrás. 16.000 monedas. Es una locura que valga esto este jugador. O sea, de verdad, es una locura. 90 de ritmo, 81 de regate, 80 de tiro y 75 de pase. Un jugador también zurdo, pero también con 4 de pierna mala, 4 de skills, ¿no? Y en 10 partidos, nada menos que 7 goles y 3 asistencias. Estamos hablando, chicos, de que entre los 3, aproximadamente son unas 50.000 monedas, como digo. Y son Benjeder 10 golazos, 9 goles de Dos Santos, serían 19 entre los 2. Y luego los 7 de Alessandrini. Si sumamos, el total son 26. Y 26 goles en 10 partidos da una media de 2,6 goles por partido. Son más de 2 goles y medio por partido, ¿vale? O sea, me parece increíble, ¿vale? Vais a estar viendo también por ahí algunos goles más. Y ahora al final os voy a dejar con algunos goles de estos 3 jugadores, ¿vale? Bueno, es que solo he metido, ¿vale? Solo voy a meteros en el vídeo, goles de estos 3 jugadores. La plantilla en sí, de verdad, me ha ido muy bien y podéis probarla. Pero yo, os lo digo, el mejor tridente en este FIFA que podéis tener por 50.000 monedas. De verdad, para acabar el juego, me parece increíble cómo van estos 3 jugadores, chicos, juntos. Y estoy muy atento, tengo que deciroslo, muy atento de la MLS. Ya sabéis que saldrán Tots también al final de la MLS y tal. Muy, pero que muy atento para hacer un equipo con esos Tots de la MLS que tiene pinta de que van a ser buenísimos, ¿vale? Ya salió también ahora esta semana una carta de Jovinco espectacular. Y los sigo muy de cerca para traer vídeo con ellos. Así que nada, chicos, eso ha sido todo por mi parte. Espero que os haya gustado, espero que os haya entretenido. Reventad ese botón de like, suscribíos si no lo estáis. Os voy a dejar unos goles que todavía faltan en el tintero por ver de estos 3 cracks. Así que nada, chicos, como digo, suscribíos si no lo estáis. Un saludo y como siempre, nos vemos porque nos vamos a ver en el próximo. ¡Chau! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!